Hola, en el vídeo de hoy voy a hacer el sorteo para ver quién se ha ganado la caja con todos los materiales necesarios para hacer el hechizo del solsticio de verano que ya en el vídeo anterior os comenté cuáles eran los requisitos para participar, habéis sido muchos los que habéis participado, eso me alegra muchísimo y vamos a ver quién se la lleva, entro en el vídeo y aquí voy a copiar la dirección en la que se encuentra el vídeo, ahora a través de esta página de youtube copio la url, aquí está el vídeo, carga todos los comentarios y el ganador es Sephiroth1491, hola Carmen Sara, escribir de Italia, ti siempre he seguido y sus rituales se hacen con el corazón por lo tanto son muy fuertes y eficaces, me gustaría mucho hacer un ritual con el mismo material que estaba utilizando directamente desde España, quién sabe, un gran abrazo Sara, Sara enhorabuena y mira por donde vas a poder hacer este ritual con este material que yo te voy a enviar a Italia, bueno pues en el mismo comentario que me hiciste en el vídeo del hechizo del solsticio de verano te voy a responder informándote como te puedes poner en contacto conmigo para que me des tu dirección y yo te pueda enviar tu regalo lo antes posible y así lo tengas el próximo día 20 para que puedas hacer tu hechizo del solsticio de verano, a todos muchísimas gracias por participar, yo lo he disfrutado muchísimo, cada vez que entraba y veía cada vez más comentarios, más comentarios, más comentarios, a mí me hacía mucha ilusión, a mí como digo la experiencia me ha encantado y seguramente se vuelva a repetir, quién sabe cuando llegue a los 20.000 queda poquito así que si me ayudáis a crecer dentro de nada estamos sorteando otras cositas, a todos muchísimas gracias por participar y nos vemos en el próximo vídeo, un beso